Música Palabra en tiempos proféticos El día de hoy estaremos hablando una religión mundial y un falso profeta y el falso profeta y es bien interesante esto porque no puede haber un orden no puede haber todas estas cosas si no hay algo espiritual algo en el campo religioso que acople con todo esto que hablamos si hablamos del campo político hemos hablado de todas las series que hay para que se pueda establecer esto y todo lo que estamos viendo al día de hoy y todo este tiempo y lo que vamos a ver todavía más va a ser simplemente principios de organizar de crear una plataforma de crear un camino a que se pueda dar todo esto que yo les hablo que es palabra en tiempos proféticos de Juan que Dios le habló directamente en aquel día en la isla de Paz bueno entonces decimos una religión mundial y el falso profeta la primera parte de este estudio del nuevo orden global a lo largo de la historia dijimos en el domingo pasado que hay muchos en el mundo que todavía no entienden todas estas historias o formas de gobierno pero fíjense que siempre han existido las formas de gobierno les hablaba el domingo pasado como la teocracia, la monarquía y centralismo y toda la serie de gobiernos que han existido el comunismo, el socialismo todos han fracasado ¿por qué han fracasado? porque únicamente hay uno que sí nunca fracasará y reinará por mil años en ese tiempo de orden verdadero de nuestro Dios grande y poderoso a través de su Hijo en ese último gobierno mundial pero como siempre hay imitadores y el enemigo siempre quiere imitar al Señor siempre lo quiere imitar así que como siempre lo quiere imitar tenemos que tener en cuenta esto porque a través de todos los tiempos ha habido este tipo de falsos profetas en el Antiguo Testamento hubo muchos que con tal de tener contento al Rey le decían tranquilo no va a pasar nada me acuerdo un episodio en el Antiguo Testamento cuando fueron a atacar los Babilonios a Israel aquellos acomodados profetas le decían tranquilo no va a pasar nada se van a aburrir y se van ¿cuántos dicen eso muchas veces? mi hermano querido tenemos que estar atentos a la voz de Dios no a la voz del hombre a la voz de Dios que nos habla en su palabra permanentemente el nuevo orden global o el nuevo gobierno mundial va a ser completamente diferente aunque tendrá de todo un poco será un sistema distinto en los próximos años las leyes el comercio la política la economía todo va a cambiar el mundo va a hacer cambios durante ha hecho muchos cambios durante milenios pero este cambio que ya veremos en los últimos tiempos verdad será bien drástico será diferente nunca lo ha habido así que hay que estar atento a todas las cosas que están pasando en el mundo sobre todo lo que pasa en ese pueblo del Señor en ese diminuto espacio de tierra en el oriente en el medio oriente que se llama Israel ellos son el reloj profético del mundo todo lo que pasa ahí hay que tener atención porque nos están llevando cada día más a ver como los tiempos se van acercando poco a poco no se preocupen estamos en dolores de parto todavía y hay nueve meses verdad en los dolores de parto y que cada día se van haciendo más intenso así como les decía el diablo es un imitador de Dios y siempre está tratando de engañar por eso antes que venga este verdadero orden puesto por el Señor Dios a través del Espíritu a través del Señor Jesús vendrá este engañador este falso anticristo anticristo significa que no quiere nada con Cristo y cada persona que no quiera nada con Jesús cada persona que está anti Jesús es un anticristo aunque entendamos que hay uno que si será escogido como les explicaba el domingo pasado y les sigo explicando el Espíritu Santo nos revela a través de este personaje la dirección satánica quien engañará a muchos y que en tiempos pasados ya se ha manifestado lo más interesante de esto es que engañará aún a los escogidos por eso esa cantidad de falsas doctrinas que están saliendo en los últimos tiempos es tremendo porque hay herejías que se están levantando en el mundo falsos maestros falsos profetas donde hablan cosas donde inventan aún revelaciones dadas toda la revelación está ya escrita en la palabra y dice que no se le cambie ni una coma así que todo el que venga con una nueva revelación ten cuidado ten cuidado yo oigo mucho hablar en la internet mucho hablar aún en canales cristianos de últimas revelaciones de profetas que hablan tengan cuidado mi hermano querido tengan cuidado porque todo ya está escrito en la palabra de Dios escudriñen las escrituras la palabra dice mi pueblo perece por falta de conocimiento y yo les quiero decir es una realidad por eso Dios me inquietó antes de todo pandemia y demás con esta serie porque él quería que en este libro que le cogen miedo que dicen que es un libro de esperanza es un libro que te está dando la motivación para que tú entiendas los tiempos que vives y los tiempos que vas a vivir si te quedas aquí gloria a Dios acuérdense del bus siempre acuérdense de ese bus y aquellos que se queden acuérdense que se los dije aquí no son gloria a Dios la biblia profetizó por 2600 años a través del profeta Daniel que antes que Cristo viniera habrá unas naciones que se unen 10 naciones específicamente para que pueda surgir ese antiguo imperio romano que existió en aquella época y que volverá a existir porque porque la palabra dice que unirán 10 naciones para poder hacer y de ahí saldrá el anticristo entonces de donde saldrá no lo sabe nadie muchos hablan que viene de la línea de Dan porque Dan fue a través de su papá le dijeron algo interesante Dios es grande y poderoso cuando uno ora hay rápida bendición había desaparecido una niña de nuestra iglesia pero ya apareció gloria a Dios aleluya el señor siempre está con nosotros la policía lo encontró así que de esas 10 naciones 10 naciones aparecerá pero para que puedas entender de donde aparecerá no va a ser de los Estados Unidos por eso hablas que hablan que viene de acá que será el presidente que será julano olvídense puro cuento no oigan todo lo que ve en el internet hay mucha locura mi hermano estudien la palabra y se van a dar cuenta la realidad de lo que pasa vamos a mirar un mapa para que ustedes puedan ver como era el imperio sacro el sacro imperio romano y todas las ciudades que abarcaba ese imperio creo que ha sido uno de los imperios más poderosos más grande y más duradero de todos los tiempos miren eso si se dan cuenta todo lo que está en Salmón es lo que el imperio romano tenía para esa época aún después de Cristo todavía y siguió por muchos años aún sus tentáculos ya cuando la parte gubernamental no estaba ejerciendo hicieron ese manejo de unión entre el gobierno y la religión para poder crear más poder y poder llevar aunque existieran reyes en cualquier lugar ahí estaban ellos al lado para mandar al rey aún este si no se casaba hasta que llegó el rey de Inglaterra y dijo no más y por conveniencia adoptó el protestatismo para poder liberarse de ellos y hubo guerras hubo muchas guerras mi hermano aún en el nombre de Cristo por eso Francia Bélgica Austria Grecia Turquía Egipto España Portugal Norte de Irak Norte de Irán Alemania Suiza Países Bajos Luxemburgo República Checa Eslovania El Este de Francia El Norte de Italia El Oeste de Polonia Italia España Portugal Marruecos Argelia Túnez Malta Libia Israel Palestina Siria y entre otros todos esos eran agarrados por el Imperio Romano un montón ¿verdad? La palabra dice que se levantarán diez naciones en los últimos tiempos y de ahí saldrá el cuerno ¿verdad? El hombre chiquito el cuernecito que será el que manejará el mundo en los últimos tiempos muchas veces leemos esta palabra rápida y no entendemos el principio de lo que dice y es real entonces no va a salir de otro lugar que sea ahí porque ya la palabra lo anunció donde cualquiera de esos países lo más seguro es que de pronto tengan la línea judía para que puedan puedan ser porque es una religión bastante encabezada cerrada y esa religión ¿verdad? es tan cerrada que no van a aceptar otra cosa fíjense las cosas que están pasando ya hablan por ahí que nuestro presidente va a ser el anticristo no es de aquí mi hermano no está en estos países en Norteamérica ¿por qué? porque ya había una unión que se hizo entre los de Arabia y los los palestinos y los israelitas o sea se están dando muchas cosas para estos tiempos para que podamos dar la plataforma de las cosas que pasarán por eso nos encontramos cuando llegamos al siglo XX ¿verdad? encontramos bastante historia en lo que los ingleses entran derrotan los otomanos al comienzo del siglo XX derrotan los otomanos que fue un imperio grandísimo también pero los ingleses los derrotan después viene la segunda guerra mundial fue donde sacaron los ingleses del medio oriente después de la segunda guerra mundial hasta nuestros días le estoy diciendo esta explicación para que puedan entender el momento en que estamos y el momento que se ha vivido en todos estos tiempos la única nación oiga esto la única nación que se levantó con la supremacía política económica militar del mundo fue los Estados Unidos de Norteamérica compartiendo desde 1950 hasta 1989 la unión de las repúblicas socialistas soviéticas en una pugna que había entre ellos por muchos años competían hoy es la actual Rusia pero que cayó el comunismo y Chael Gorbachev en 1989 cayó cayó la unión soviética eso ya no había uno ahora mismo Estados Unidos sigue siendo el policía del mundo pero que pasará y surge una pregunta que pasará si el policía se va porque de pronto aquí no aparece dentro de la historia de los últimos tiempos que pasará con el mundo es tremendo yo se la dejo ahí para que la piense pero llega y estamos en estos tiempos llega un gobierno que soluciona muchos problemas económicos perdón antes en este en este tiempo de los comienzos del 21 siglo 21 también surge un problema grande un gobierno que endeuda al país en más de 19 trillones de plata trillones de dólares en todas las formas verdad aleja a Israel a no parar de bola nada de lo que ellos está pasando este gobierno no interviene cuando Rusia ante la invasión de Ucrania y Crimea no hace nada no le interesa no sigue siendo el policía del mundo en este gobierno se aleja de todo y es interesante que aunque todo esto pasó llega un nuevo gobierno y arregla la economía del país arregla muchas cosas pero pasa algo porque siempre hay un pero en todo esto este nuevo gobierno arregla relaciones con Israel organiza más las historias a nivel internacional pero hay un pero y ese pero cuando la economía del país está en la flor el país más importante de toda el globo terráqueo que es los Estados Unidos llega un momento en que llega una pandemia que es la que estamos viviendo hoy día y esta pandemia acaba con la economía de casi todo el globo otorráqueo acaba con muchas esperanzas trae muerte trae destrucción trae descontrol trae todo tipo de cosas la economía se cae hay desempleos en el mundo entero déjame decirte son cosas que un llamado de atención a todo lo que está pasando en el mundo para que entiendas los tiempos que estás viviendo y los que vas a vivir en un futuro de dolores de parto esto quiere decir y una pandemia que nació en un país donde había una deuda grandísima por un país que estaba controlando el comercio del mundo china imagínense esto ha pasado que se endeudan que hay problemas pero lo peor que está sucediendo y lo que quiere todas estas cosas el anticristo o bueno el satanaje lo que quiere es que perdamos nuestra fe y déjeme decirle algo yo cuando hablo con personas y los escucho hablar o cuando los veo en televisión aún los de nuestra iglesia yo veo como en muchos la fe ha menguado porque porque muchas veces algunos que pasó nos contaminamos de esta pandemia creada en un país no sabemos con qué fin si verdaderamente fue lo que fue no podemos hablar de esto pero podemos decir simplemente algo pasó para que cambiara la economía global del mundo nuevamente y la gente perdiera su fe en la economía en sus trabajos en los negocios tú pasas por los negocios pasas por los moles y ves sitios desocupados prendes la televisión y ves en los negocios del mundo sitios desocupados muchos sitios han caído en destrucción entonces la fe se ha perdido gente que cayó bajo la influencia que han tenido muertes en sus familias con este problema de la pandemia perdieron la fe por completo pero Dios dice como les dije ahorita que tendremos en el mundo tribulación más yo he vencido el mundo por eso está sentado en este lugar por eso está viéndonos aquí ahora surge interesantemente una palabra que desde hace unos tiempos atrás comienzan a hablarla y hablarla y hablarla para qué para poder entender lo que está pasando o poder darle solución a lo que pasa en el mundo y es la palabra ahí está escrita unión ponla la palabra unión y esa palabra comienza a oírse desde los mil desde el 89 de la caída de la unión soviética y siguen y siguen hablando de la palabra yo diría que aunque no estemos unidos físicamente el Señor a través del Espíritu Santo si nos une pero nos une en un solo espíritu a la iglesia en un solo espíritu en una unión que podemos estar verdaderamente metidos en el reino de los cielos como somos pero no esta unión que están tratando de manejar para establecer una unión de países una unión de moneda una unión de economías y en lo religioso unión de religiones ojo que es lo que vamos a hablar hoy unión de religiones a través de alguien que se levanta otra bestia que se levanta les decía el domingo pasado que eran dos bestias que levantaba otra bestia que se llama dragón para una trilogía satánica de imitación perfecta acuérdate que Dios es trino Padre, Hijo y Espíritu Santo Él quiere imitarlo a través de trilogía satánica el falso profeta wow y aunque Estados Unidos en toda esta historia después de la segunda guerra mundial liberó al mundo del fascismo del comunismo sigue siendo hoy día ese policía para que China no siga haciendo lo que quiera hacer cogiendo las islas de Japón sino que este hombre saldrá de estas diez naciones como está ahí en el capítulo 7 de Apocalipsis se muestra un capítulo una guerra en el espacio donde están combatiendo cuatro principados se acuerda cuando estudiamos el capítulo 7 que se levantarán del norte del sur del este y del oeste los vientos porque Dios dice les da permiso a ese tipo de manejo y se estaba liberando esa guerra en el espacio también están dirigiendo estos principados aquí en la tierra necesitan dirigir naciones dirigir cosas para poder hacer el anticristo y hacer todo esto la trilogía satánica lo que quiere hacer los ataques contra Israel cada vez que tú veas que lo ataquen mi hermano no es que sea sino que es el reloj profético y es que lo quieren desaparecer de la faz de la tierra a través de todos los tiempos lo han hecho han tratado se acuerda lo que le comenté desde el año 70 de esta nueva era después de Cristo Cristo lo profetizó en su palabra en Mateo 24 en Lucas todos los evangelios convergen en una sola cuando hablan de esta historia y el pueblo fue esparcido por todo el mundo y siguen esparcidos pero ya no en el 47 regresaron nuevamente y se convirtieron en nación se está cumpliendo ese reloj profético trataron de matarlos trataron de exterminarlos y siguen haciendo cosas aún con un Hitler un prototipo de anticristo termina 5 millones de judíos y los mata es tremendo pero siguen pasando cosas y nosotros tenemos que estar atentos al reloj profético a lo que está pasando en el mundo espiritual y en el mundo físico Lucas 21 28 dice así por lo tanto cuando todas estas cosas comiencen a suceder póngase de pie y levante la mirada porque la salvación o sea la redención está cerca para el pueblo de Dios para aquellos que lo amamos para aquellos que los queremos la salvación está cerca mi hermano yo no sé si tú lo entiendes pero nosotros tenemos que ir caminando a la victoria de la iglesia hay tantas herejías tantas cosas que están pasando aún que nosotros tenemos que estar atentos mi hermano es bien importante usa los devocionales diarios estoy tratando llevarlo lo mejor posible para que ustedes lo puedan tener una palabra si no pueden entrar y leer la Biblia lean la Biblia lean un capítulo lean medio capítulo pero lean algo mi hermano y si no entienden llame a cualquiera de los ancianos de esta iglesia pero no metan tanta cosa en internet no empiecen a escuchar pastores que ustedes no conocen profetas que ustedes no conocen ministros que ustedes no conocen aún metiéndose en lugares de nuestra misma iglesia tengan cuidado mi hermano querido tengan cuidado porque puede llegar a ser confundido porque la palabra dice claramente que seremos confundidos en los últimos tiempos y aún los escogidos seremos completamente confundidos y distorsionados de la palabra porque es lo que quiere el anticristo quiere que eso pase esto es tremendo porque en todo esto el falso profeta de estos últimos tiempos que yo le hablo aquí trata simplemente que a través de las religiones se esparce el odio en la pelea del uno con el otro que si te robas que si esto que si lo otro mi hermano querido pídale simplemente al espíritu santo que viven ustedes pídale quien será su pastor porque hay dos cosas que ustedes deben únicamente de escoger en su vida quien será o deben de serlo así quien será su esposo o esposa si no lo has escogido comienza a orar aquellos que están todavía solteros comiencen a orar porque no sabes si te puedes entrar a tu casa un prototipo de anticristo o de falsa religión ojo a través de todos los tiempos los protestantes han matado gente se recuerdan cuando les hablaba de Inglaterra verdad en esa época hubo el protestatismo y se daban duro contra los de la inquisición y se mataban los unos a los otros los católicos han matado mucha gente con lo de la inquisición y demás porque en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo en el nombre de la cruz las cruzadas no se recuerdan tiempos difíciles que vivió la humanidad manchada de sangre en el nombre mi hermano de Jesús eso es triste y todavía quieren seguir haciendo cosas o acaso en las guerras no pasa tan bien me recuerdo cuando Hussein cuando hubo el problema del golfo oraba para matar a todo y exterminar este país mi hermano esto es tremendo pero surge del mar o sea surge del mar esta bestia que estábamos hablando que se llama anticristo de las multitudes como les decía el domingo pasado pero de aquí surge la otra que surge de la gente surge de los gobiernos surge de todo esto pero es un sistema diferente es una persona diferente carismática porque el Satanás el Señor a través de Jesús tiene todo pero el Satanás necesita más de uno para poder tener todo mi hermano querido el anticristo no lo tiene todo eso se basa de algo interesante que todos los gobiernos a través de los tiempos han tenido y es la religión y a través de la religión poder manipular el pueblo y quiero decirles algo tú y yo no somos una religión no te encasilles en religión porque no lo somos somos un pueblo verdaderamente que tiene comunicación con el Rey de Reyes comunicación con Dios él dice que somos sus amigos que somos el pueblo de Dios pueblo escogido nación santa esos somos nosotros entonces la otra bestia surge de este tipo de gobierno esta misma bestia que sube de la tierra te puedes preguntar entonces ¿cuál es? les dije ya el falso profeta que muchos han seguido a través de los de los tiempos desde el antiguo testamento como les decía ahorita y siguen engañando la Biblia dice y no te extrañar que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz para poder engañar a todo el pueblo no te dejes tú engañar no te dejes tú engañar no te llenes de temor a ese que está en tu casa ven a la casa de Dios mi hermano querido que aquí no te vas a contaminar y sabes por qué porque aquí habita el Señor porque aquí está bajo la ala del altísimo el Rey de Reyes el Señor de Señor allá afuera te lo puedes hacer pero aquí no y sabes por qué porque su gracia nos acompaña mi hermano querido y me atrevo a decir esto porque creo fielmente en el Rey de Reyes y que como su gallina los payuelos como dice el Salmo 91 nos cubre bajo sus alas bajo sus sombras estamos esa sombra esas alas ese abrigo del altísimo como dice el Señor entonces ese falso profeta es el que logra establecer y afilar la idea de una nueva religión mundial una nueva religión mundial y esto no puede haber un orden mundial global si no hay una religión les decía ahorita y es una realidad se necesita un anticristo se necesita un falso profeta este falso profeta que habla la palabra de Dios aquí aquí yo no estoy hablando nada nuevo está en la palabra de Dios y eso es por eso que estamos estudiando el capítulo 13 que es un poquito más de la mitad y en este capítulo podemos ver todo el desarrollo de lo que pasará proféticamente en los últimos tiempos fíjense una nueva religión por mucho tiempo lo han tratado de hacer esto no es nuevo están tratando de crear la plataforma para los últimos tiempos este varón falso profeta se pueda manifestar y darle vida al anticristo fíjense como la masonería por ejemplo la iglesia católica que están tratando por tiempos atrás de manejar el ecumenismo que es el ecumenismo dirías tú el ecumenismo es todos podemos adorar al mismo Dios la palabra Dios es un adjetivo Dios por eso están tratando de quitar de las biblias nuevas la palabra Jehová de los ejércitos para colocarlo como alá jal de los ejércitos para que crea todos que es lo mismo mi hermano unión de religiones ese es el ecumenismo están tratando ya ves ya no se oye ni en los púlpitos porque porque se está tratando desde años y años y años de quitar todo eso como han quitado muchas otras cosas para poder acomodar a la mente de las personas en este tipo de cosas ahora buscan palabras como soberano gran creador del universo se oye bien verdad soberano si puede ser gran creador del universo aún la franco masonería enseña que hay un Dios y que los hombres de todas las religiones adorarán a ese Dios usando una verdad con nombres distintos que herejía mi hermano y el que no sabe por ahí se embarca alá no es el mismo Dios alá los islámicos déjame decirte ellos no creen que alá tuvo un hijo Jesús no piensan que tuvo un hijo ellos creen que es un profeta pero que alá no tuvo hijos entonces no es el mismo Dios lo que pasa es que la palabra de Dios al sol mírense se alaba al sol como un Dios tú puedes tener a tu hijo como un Dios a tu negocio como un Dios si ves el problema es que nuestro Dios grande y poderoso creador de todas las cosas el que existió el que existe y el que existirá ese ese se llama Jehová de los ejércitos ese se llama Yahvé ese se llama Dios Dios misericordioso Dios de paz que diferencia tan grande verdad ese es el Dios a quien adoramos nosotros no se deje confundir este tipo de sectas religiosas lo que trata es que si eres cristiano yo soy cristiano yo creo en Cristo pero escúchale todos los detalles los trasfondos que hay en todo esto y te darás cuenta que es más allá de eso mucho más allá de eso para poder agarrar personas sobre todo los muchachos super dotados en las escuelas en las universidades eso agarran a esos tipos de muchachos para qué para poder ponerlos en buenos puestos si tu hijo gana 10 él se va a ganar 20 tú verás si lo quieres meter a ganar 20 pero agarrado con pactos satánicos tengan cuidado mi hermano esos son los presidentes de los congresos de las naciones los jueces presidentes de universidades dirigen el mundo pero necesitan establecer que todo está bien que todo es igual en la logia amazónica todos participan de una oración congregacional el gran arquitecto del universo quien es el arquitecto para ti para mi yo sé quien es pero para ellos es cualquier cosa arquitecto del universo gautú tengan cuidado con las palabras mi hermano porque muchos siguen siendo engañados el anticristo demasiado siempre quiere imitar al mesías el antimechías en este punto es bueno recordar que satanás es el fuente de poder del anticristo no se olvide de eso segunda etapa salonicenses 2.9 en la nueva traducción viviente nos dice ese hombre vendrá a hacer la obra de satanás con poder con señas y milagros falsos quien es de quien habla está en sacerdote el objetivo el objetivo final de satanás es ser dios pero para ti para mí hay un solo dios verdadero el rey de reyes y señor de señores en esa trinidad perfecta padre hijo y espíritu santo su deseo desde su rebelión inicial ha sido de imitar sustituir al señor en nuestro dios se reveló en el cielo se trajo la tercera parte de los ángeles imagínese entró en el paraíso y a través de una mujer tengan cuidado no señor a través de la mujer se entró en rebeldía come de ese árbol el señor dijo que no lo comiera no importa que árbol es la palabra dice de la ciencia del bien y del mal ojo no es manzanita la ciencia del bien y del mal o sea que entendieras más por eso aquellos que tienen esa filosofía de entender de aprender y de más y de más y querer saber más tenga cuidado ciencia del bien y del mal porque cuando te haces un filósofo cuando te haces todo una eminencia se te olvidó Dios porque ya quieres ser como Dios y sigue pasando en el mundo así que no le echemos la culpa a la mujer sigue pasando mi hermano querido Isaías 14 13 al 14 Isaías 14 13 al 14 nueva traducción viviente dice así pues te decía a ti mismo subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios descarado voy a presidir en el monte de los dioses muy lejos en el norte escalaré escalaré hasta los cielos más altos y seré como el altísimo es un descarado así que el diablo quiere estar por encima de todos los seres encima hasta del mismo Dios cuando significa muy lejos en el norte esto representa el monte de Sion es un término un término bíblico de Jerusalén de Israel ese es el lugar donde les decía la semana pasada donde el lugar donde Satanás quiere operar por eso les hablaba cuando les hablaba de las iglesias ahí donde habita Satanás una de esas ojalá que no sea en tu casa mi hermano donde habita Satanás ojalá que no sea en tu negocio ojalá que no sea en tu corazón si hay vestigios de eso ojo sabes que hay un vestigio cuando tú te sientes que eres demasiado orgulloso se acuerda la película que decía el abogado del diablo la vanidad así es ahí está él cuando hay vanidad cuando hay orgullo cuando hay prepotencia por eso los gobernantes que llegan al poder y tienen todo el poder se convierten en este tipo de personaje y tenemos que orar por las naciones mi hermano no solamente por esta nación porque él se quiere meter en toda Latinoamérica para poder a través del comunismo y a través de todo ese sistema de yo no sé si ya fracasó porque quieren seguir yo no lo puedo entender porque te compran con dinero pero te ponen una solución para estar en tu casa recibiendo platica y no poniendo para luz, agua y teléfono es rico pero que pasa después mire lo que está pasando en los países que han estado contaminados de este tipo de flagelo de este tipo de manejo y todo lo que habita en esos países déjame decirte que es la brujería y todo ese tipo de cosas leer las cartas aquí nadie se lee las cartas verdad gloria a Dios se la leyeron si todos tengan cuidado la biblia describe su objetivo segunda de tesaronices 2 4 dice el cual se opone y se levanta contra todos los que se llama Dios es objeto de culto tanto que se siente en el templo ojo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios ese es el anticristo apocalipsis 13 nos presenta ese falso profeta después del capítulo 11 que hace vivir que hace manejar fíjense les decía la semana pasada que cada gobierno verdad para derrocar uno hay guerras hay demás para derrocarlo pero este tipo de falso profeta de bestia segunda bestia que habla aquí apocalipsis 13 11 él no quiere derrocar a lo contrario es lo que quiere es saltarlo hace hasta una una estatua grande para saltarlo para poder hablar es el relacionista público del anticristo imagínense acuérdense que en cada en cada gobierno tiene que haber alguien que es no se llama relación pública se llama imagen se llama todo este tipo de cosas es todo un asesor a través de un campo religioso con una sola religión que quiere implantar para poder manejar el mundo en un solo gobierno en un solo presidente mundial global eso va a pasar mi hermano está escrito va a suceder lo bueno es que no vamos a estar aquí gloria a Dios crea 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 mi hermano apocalipsis 13 11 dice luego vi a otra bestia esta salida de la tierra tenía dos cuernos como lo de un cordero pero había con hablaba con la voz de un dragón Jesús dijo en cierta ocasión que de la abundancia del corazón está afilado gloria a Dios este aspecto de cordero pero en un canto abre la boca en pura basura habla basura habla contra Dios permanentemente apocalipsis 13 12 al 18 pero le quiero hablar hasta el 15 ahora ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía que toda la tierra y sus habitantes adoraban a la primera bestia como te parece la que se había recuperado de su herida mortal porque es que hacen todo un teatro para organizar todo como pasó con Cristo hacía milagros asombrosos incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban como lo hizo Elías se recuerda en el monte ese monte yo estuve ahí tremendo el monte donde Elías peleó con los 400 profetas de Baal y vino fuego del cielo aún le echó la leña agua para que se dieran cuenta quien es el Dios grande que el tenía y hoy quiero que tu sepas que tu tienes un Dios grande y poderoso que hace caer ese fuego verdadero no lo que ellos trataron de hacer aquí el verdadero fuego del Espíritu Santo de Dios para activar un pueblo y pueda ser ese pueblo escogido por el Rey ese pueblo que es su pueblo hacía milagros asombrosos incluso que cayera fuego de la tierra mientras todos observaban con los milagros que se le permitió hacer en el nombre de la primera bestia engañó a todos los que pertenecían a este mundo les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia lo que les dije le estaba que estaba herida y después volvió a la vida luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar entonces la estatua de la bestia ordenó que todos los que se negaran a adorarla debían morir tiempos proféticos mi hermano déjeme decirle que en estos últimos tiempos que estamos hablando aquí y yo quiero que ustedes lo entiendan lo vivan esto es como una película de ciencia ficción pero una realidad profética hablada desde hace dos mil años dice así los últimos tiempos habrá un nuevo orden global dirigido y capitaneado por un solo presidente mundial este personaje se le conoce como les dije como el anticristo el objetivo con este otro nuevo falso profeta es se saltará a sí mismo o sea segunda etapa salonicense 2.4 se saltará a sí mismo y se y se opondrá a todos los que la gente llame Dios y a cada objeto de culto incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios tremendo ¿verdad? fíjense que en el Apocalipsis 17 19 20 dice cuernos como de cordero y la bestia fue capturada eso fue ya cuando ya el Señor hace su poder y junto con ella el falso profeta que hacía grandes milagros en nombre de la bestia milagros que engañaban a todos los que habían aceptado la marca de la bestia adorando a su estatua tanto la bestia como el falso profeta fueron lanzados vivos al lago del fuego que arden azufre ¿quieres estar en el lago del fuego? yo no su apariencia era como la de un líder religioso pacífico y eso tienes que tener mucho cuidado cuando te hablan bonito muy bonito hay muchas religiones aún dentro de nosotros hay iglesias con nombres específicos yo he visto en tiempo atrás fui a un congreso donde se hacía una fila para oír una palabra una palabra de ciencia una fila larga yo me quedé así wow y esto que es hay un brujo ahí adelante o hay un profeta mi hermano querido la gente siempre quiere por eso hay iglesias de profecía tengan cuidado las profecías están en la palabra de Dios y la ciencia si hay palabra de ciencia pero tengan cuidado tienen que estar apegadas a la palabra de Dios y eso no puede ser que una persona para que haga una fila eso es imposible mi hermano querido falsos profetas se levantan en estos tiempos por eso dice la palabra en segunda de Tessalonicense 2.3 nadie nos engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición wow y eso está en la segunda mitad de la gran tribulación donde estos tipos de manejo estarán una economía mundial no se preocupe que aquí nos vamos a la noche una economía mundial mentira ya estamos terminando una economía mundial mire la foto una sola moneda una economía él tendrá que controlar la economía del mundo y hay maneras que dice la palabra que la va a controlar la economía en cualquier país del mundo dice la palabra en Apocalipsis 6.6 dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario a consecuencia de la guerra el Anticristo cambiará el sistema económico mundial todas las guerras traerán crisis económicas y el Anticristo hará una pésima distribución de la economía del mundo es un solo hombre ojo cuando es un solo hombre maneja todo él mandaría a cerrar todos los bancos eso proféticamente para poder mirar estos tiempos escatológicos quitar toda forma de comprar o vender un tiempo había el dinero el níquel el trueque verdad y fue siguiendo las monedas el gobierno de Roma hizo una moneda oro o plata para poder comerciar con todo el mundo ellos no tenían la tecnología de ahora se han hecho las tarjetas esto para poder pagar después aquí para pagar es fácil todo tiene que establecerse manejarse organizarse para que pueda ser en nuestra mente fácil de entender una economía un chip el chip para qué un chip porque fíjense que en Europa en muchos países les ponen un chip a las personas porque el chip mismo cuando les da un infarto llama a la ambulancia eso es bien verdad pero lo que se quiere es manejar la mente de las personas para cuando la venga la bestia y pueda hacer ese sello para poder escanearlo entonces dice que el mundo está controlado por él aguanta los bancos y ahora nadie puede comprar ni vender dice por eso la palabra 6-6 por un denario verdad no manera de comprar nada el dinero pierde valor adquisitivo así que el hombre comienza ese trueque de la moneda y demás que les hablé Ezequiel 7-19 apúntelo ahí arrojarán su dinero a las calles y tirarán como si fuera basura porque es que no pueden hacer nada con ellos ni su oro ni su plata los salvará cuando llegue ese día de nuevo del Señor no los saciarán ni lo alimentarán porque su avaricia solo los hace tropezar esa avaricia vamos a guardar vamos a esconder debajo de la cama uy padre de la gloria el dinero dejará de funcionar entonces ¿cuál sería el sistema del anticristo organizaría? estos quizás son aspectos más conocidos en la profecía bíblica leamos Apocalipsis 13 16-18 que es el final del capítulo 13 y hacía miren lo que dice esto para que puedan entender lo que le estoy hablando y hacía que todos los pequeños grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente eso dice la palabra está escrita hace dos mil años y en ninguno pudiese comprar ni vender ¿cómo este hombre pudo entender esto? es que fue revelación del Señor no son omnis olvídase de eso y ninguno pudiese comprar ni vender sino que tuviese la marca o el nombre de la bestia en el nombre de su nombre eso dice Apocalipsis 13 10 y el 18 dice así aquí hay una sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es un número de hombre y su número es 666 cuando todo esto esté consumado mi hermano querido y cierre todo banco entonces la única manera será de esa forma en el cuerpo de las personas con esa marca pero quiero decirle algo que la palabra también dice que en esos tiempos seremos marcados por el Señor aquellos los escogidos esos 144 que les hablé en tiempos pasados el anticristo está tratando de manejar todo para cortar los tiempos para que pueda todo hacerse toda esta cosa por eso hay un afán de terminar las cosas hay un afán de que todo esto se cumpla por eso este tipo de glogias mazónicas illuminati como se llamen dicen por ahí aquellos que están trabajando día y noche para el establecimiento de ese nuevo orden mundial como el falso o famoso grupo bildenberg un grupo que está manejando todo este tipo de cosas dicen para poder que se cumpla este tiempo para poder que se haga ese microchip para que todo esto suceda y en la marca de la bestia el número de su nombre ese código de barra se pueda poner en los hombres y mujeres ya los ponen acuérdense no coman cuentos eso no es del anticristo eso simplemente son ensayos para poder crear en las mentes de los hombres y de las mujeres a toda la humanidad que cuando esto llegue de verdad ya está listo en las mentes de las personas así que tengan cuidado donde comenzó todo esto venga el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo en el próximo domingo y nos vemos en el próximo domingo